Zlatan Ibrahimović admira a Claudio Pizarro por inspirarlo a que un jugador veterano puede rendir al máximo nivel. El astro sueco siempre tiene presente al nombre del peruano, pues incluso fue el quien impidió que su carrera profesional fuese mucho mejor al evitar que llegue al Bayern Múnich. En el 2001, el poderoso equipo de la Bundesliga estaba en la búsqueda de un atacante para darle competencia al brasileño, Giovanni Elber, y en su agenda tenía dos candidatos. Al final se decantó por el bombardero, quien con 23 años la rompía en el Werder Bremen, y dejó de lado al escandinavo, que brillaba en el malmo de su país. Los muniqueses pagaron 7,54 millones de euros a los lagartos, mientras que finalmente el Ajax de Ámsterdam contrató a la joven promesa de 20 años a cambio de 7,8 millones. Eso marcó el destino de los dos atacantes. El bombardero consolidó su carrera en la prestigiosa Liga Germana, y Zlatan empezó su larga travesía por distintas naciones, en todas dejó su imborrable huella, gracias a su calidad goleadora. De Países Bajos, el nórdico emigró en el 2004 a la Juventus. Posteriormente se fue al Inter de Milán, para el 2009 ya se encontraba en la Liga Española defendiendo al Barcelona. Apenas un año después, retornó al calcio para jugar por el AC Milan. En el 2012 partió al PSG, y luego de cuatro temporadas en Francia, se marchó al Manchester United. Antes de continuar, ¿te gustaría saber quiénes son los cinco jugadores de la Liga 1 que más se revalorizaron tras la temporada 2021? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Para el sueco, la experiencia de dos temporadas en la Major League Soccer con Los Ángeles Galaxy fue suficiente, y buscó nuevamente un torneo más exigente para demostrar que su ADN competitivo sería intacto. En el 2019, inició su segunda etapa con el cuadro rossonero, y con 40 calendarios, viene disputando los últimos partidos de su carrera profesional. Reconocido y admirado mundialmente, a Ibra le sigue quedando la espina de no haber podido jugar en las cinco ligas más importantes del viejo continente, Italia, España, Francia e Inglaterra. Supieron de sus hazañas, pero Alemania se quedó sin disfrutarlo por culpa de Pizarro. Hasta el día de hoy, el goleador lo recuerda como una deuda pendiente, y ello le genera una mayor admiración por el bombardero. Como suele decir, hay muchos reyes, pero Dios, solo hay uno, y soy yo. El peruano fue el único que impidió que la trayectoria de Dios fuese mucho más gloriosa. Otra situación que emparenta a Zlatan con Piza es el 3 de octubre, ese día ambos cumplen años. El sueco nació en 1981, y el peruano lo hizo en 1978. Cuanto más viejo el violín, mejor la melodía. Feliz cumpleaños Claudio Pizarro y Zlatan Ibrahimović. Fue el curioso saludo que la FIFA les dedicó a ambos en el 2019, cuando el peruano todavía estaba en actividad. Uno fue un verdadero trotamundos, y el otro hizo de Alemania su feudo goleador. A los dos les faltó un gran título a nivel de selección para engrandecer sus leyendas. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Claudio Pizarro fue tan buen delantero para ser elogiado, incluso por el mismísimo Zlatan Ibrahimović? Te lo vemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas los detalles de la cita romántica que la famosa conductora Laura Bozzo le pidió a Ricardo Gareca, y que el técnico de la selección peruana hizo caso omiso. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.